Música Todas las pasitas vacías Y llevándoselo todo Ahí tenemos Está cargando Qué lástima Miren, este es el gobierno de Villas-Canel Miren 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 Aquí tenemos los inspectores El pueblo de Cuba, mira Mira cómo está el gobierno, el gobierno lindo Mira qué lindo está esto Lleva otra vez, pero mira Mira, no está allá para dentro Ah, vale No, no está allá No, no está allá